¡Suscríbete! De la calzada Andrés Serra Rojas, aquí se llevan a cabo obras donde se está terminando de construir, vamos a llamarlo así porque prácticamente vemos que la obra ya casi está concluida de este puente vehicular donde está interviniendo la Secretaría de Obras Públicas. Y aquí lo que podemos apreciar es que hace unos momentos había el reporte, el reporte de parte de la ciudadanía de que estaban algunas zonas abnegadas y que posiblemente pudieron haber sido por estos trabajos que se están desarrollando. Bueno, vemos a personal que con maquinaria allá en el fondo, vemos a personal que está evidentemente haciendo labores ya de limpieza. Aquí vemos también a personas pie tierra con sus instrumentos, pues evidentemente haciendo las labores pertinentes para que la población, híjole, ya nos venimos a meter aquí en un chorco de lodo para que la población, pues bueno, ya esté conforme. Porque, pues insistimos, estaban reportando que estaban abnegadas algunas viviendas y algunos negocios aquí colindantes del libramiento. Insistimos, aquí vemos a personal que está elaborando por acá, está el Secretario de Obras Públicas. ¿Cómo está, Secretario? Buenas tardes. Oiga, se reportaron algunas afectaciones, vemos a los trabajadores que le están chambeando, forma parte también del proceso de obra pública, ¿no? No, no, aquí fueron afectaciones atípicas, una lluvia totalmente atípica, pero nos agarró en el tema de limpieza, entonces teníamos un escombro todavía, estamos haciendo ya el trabajo final de limpieza, había grava, había arena, eso me vino a absorbar algunas alcantarillas, esto generó que hubieran cuatro viviendas afectadas. ¿Hay cuatro viviendas afectadas? Cuatro viviendas afectadas. Bueno, también no se les va a arreglar, vamos a reparar esta situación, digo, con la lluvia, tenemos reportes de trece árboles tirados alrededor de esta... Alrededor. ¿No tienen la... propiamente en la parte de atrás? Y bueno, el compromiso del gobierno de Martín Estadón es atender a las familias afectadas. ¿Funcionó bien los trenes, todo de aquel lado? Eso justamente le iba a preguntar porque hasta hace unos meses estábamos platicando, no, no unos meses, hace poco teníamos una entrevista con usted y nos decía justamente de esta doble obra que se está desarrollando acá. ¿Funcionó, no funcionó? Funcionó, no, mira, funcionó todo, si tú vas y recorres todo lo que es el paso del nivel y todas las periferias, no tenemos afectaciones. La afectación fue en esta zona donde convergen dos bajantes de agua. Ok. Y con todo lo que estaba asolado de las alcantarillas nos dio el traste con el tema para no poder desplegar el agua. Bien. Y ahorita estamos haciendo los... Los trabajos, ¿no? Los trabajos de limpieza, no nos dio el tiempo, o sea, nos agarró la lluvia de improviso. Bien. Pero lo vamos a arreglar y va a quedar reparo, no hay ningún problema. El mensaje que se... Ni en el drenaje, ni en el sanitario, ni en el cubial, ni en el suministro de agua. ¿Que eso es nuevo ahorita en esta zona? Es todo nuevo. Y ahorita estuvimos verificando las alcantarillas, las estuvimos revisando. Hay dos que están asolvadas, son estas las principales, por el tema de lo que viene siendo el material que está de limpieza. Ok. Y lo básico, todo lo demás está trabajando bien. Ok. Antes esta zona, yo la recuerdo, se inundaba completamente. Totalmente toda, toda, completamente. Eh, hay algunas personas que están comentando de que no sucedía esto, pero sí sucedía. Mira, toda esta zona es una zona donde convergen dos bajantes de agua, la que baja del señor del Pozo, que es... Aquí, esta es la que estamos viendo. Y aquí, esta que viene directamente de la zona de aquí de los moteles. Bien. Pues toda esta bajante de agua sigue llegando. Hay una ventana que se está aperturando precisamente como parte del proyecto. Y tenemos todas las rejillas y alcantarillas que vienen bajando en toda la realidad. Ok. Todos funcionaron. Aquí se nos bajan a solvó y tuvimos la afectación. Y hay que decirlo, cuatro casas afectadas. Se va a atender, se va a reparar todo lo que es necesario. Y si no, no estábamos colando de banqueta. A ver, vamos a hacer un paneo por acá. Aquí la banqueta está colada. Bien. Si te das cuenta, ahí tenemos todavía la parte de lo que es, este... La banqueta que no está colada. Ok. Que vamos a colar hoy. Hoy sí va a colar. Sí, y tenemos colados programados todavía el día de hoy, de banquetas y guarniciones, que es lo único que nos falta. Bien. Y bueno, a final de cuentas, esto se va a arreglar mañana ya. Ok, secretario. Aquí lo tengo y hay que aprovechar también para preguntarle. La ciudadanía también lo pregunta. Ya en estos días queda el libramiento. Sí, ya en estos días estamos ya los libros. Nos agarró la limpieza, esta agua. No la esperábamos, la verdad. Pero qué bueno que pasó para tomar todo el dren cubial. Bien. Bueno, aquí te digo, tuvimos el problema por el encharcamiento de todo lo que es el material de la ciudad. Ok, perfecto. Ya en estos días queda, lo va a entregar el gobernador de Tizcanón y va a ser de un gran beneficio para toda la ciudad. Un mensaje que le quiera mandar a la población, sobre todo a la colindante de esta zona. Estamos aquí haciéndole frente a esto, que no estamos desde el escritorio atendiendo las necesidades, sino que estamos aquí precisamente al gobernador para hacerle frente a esta situación. Ya estamos limpiando todo lo que hemos hecho hace rato con la lluvia para que esto, si vuelva a llover, no tiene que volver a pasar. Ok, pues ahí están las declaraciones, secretario. Te agradecemos muchísimo. Pues aquí estamos haciendo este recorrido por esta obra. Venimos a esta zona porque evidentemente tuvimos el reporte de personas que se habían negado. Y pues bueno, ya ahí está la misma declaración del secretario de Obra Pública, quien menciona que son cuatro viviendas las que resultaron afectadas y colindantes a esta obra que se desarrolla aquí en el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez con el entronque de Andrés Serra Rojas. Estamos, estamos en medio de la lluvia, pues todavía no deja de llover aquí en la capital, en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, algunos de los videos que han estado circulando y que ya los tenemos también ahí en la plataforma Alerta Chiapas son de estos negocios que veíamos hace unos momentos que la ciudadanía pues estaba demandando de que les mandaran ayuda porque pues estaban abnegados. Y pues bueno, aquí lo que estamos viendo es que ya estos negocios pues ya vemos que están haciendo la limpieza, bueno, al menos en la zona de afuera. Eso es lo que podemos constatar de acuerdo con esta transmisión, con lo que estamos viendo. Ojo, ahí lo que está mencionando el secretario de Obra Pública es que ya en estos días también ya van a entregar esta obra que como podemos apreciar pues ya casi está concluida. Bueno, pues estas acciones de limpieza que como dijo, les faltaba todavía. Le preguntamos, le preguntamos también al secretario que si había funcionado la obra porque bueno, ya hace unos días en una entrevista que nos había otorgado, pues nos había comentado que se había básicamente arreglado la cuestión del drenaje y pues todo lo que conlleva este tipo de obras. Pues pues de acuerdo con las declaraciones dice que sí funciona, que sí funciona y que pues bueno, esta fue la prueba con esta lluvia que la verdad estuvo bastante intensa, intensa aquí en este punto de la capital. Por acá nos dicen que también en el libramiento sur y la once poniente hubo afectaciones. Pues vamos a hacer los recorridos pertinentes aquí. La ciudadanía dice por acá, ayuden a la señora que está en el rebombeo, en la entrada que está en la maquinaria, pedía ayuda. Por aquí vamos a identificar a esta señora. También la idea es darle la voz, así como lo estamos haciendo con estos videos que estamos subiendo constantemente, que nos está haciendo llegar la población por medio de la plataforma Alerta Chiapas, que por supuesto que agradecemos mucho que nos hagan llegar y que tengan la confianza para hacernos llegar estos videos sobre las afectaciones. Pues evidentemente también aquí aprovechamos para entrevistar al secretario de la República que está en estas en esta obra y que bueno, ya como nos dijo, son cuatro viviendas las afectadas aquí a a los a los costados del libramiento sur. Vemos aquí este taller El Conde, podemos apreciar ahí en el fondo, pues bueno, que están desarrollando labores de limpieza la misma población, la misma población que resultó afectada. Y pues bueno, estas son algunas imágenes que estamos recabando de aquí, de esta obra del libramiento sur y Andrés Serra Rojas, que dicho sea de paso, pues también ya nos comenta el secretario que pronto, pronto va a quedar. Con estas imágenes nosotros nos despedimos, vamos a seguir subiendo información y vamos a seguir moviéndonos a distintos puntos que hay en la capital chiapaneca para poder llevar esta afectación por esta lluvia atípica que hubo en Tuxtla Gutiérrez, es que, híjole, ya como se lo transmitíamos junto con Erick Ordóñez, su servidor se armó de revueltas, pues estuvo bastante intenso, estuvimos transmitiendo en tiempo real lo que sucedía en la capital chiapaneca y pues les pedimos que nos sigan mandando también los videos de sus afectaciones para que por supuesto nosotros les demos voz a través de esta plataforma de alerta a Chiapas. Que tenga, que tenga una excelente noche. Vamos a seguir con estas, con estas imágenes.